Bueno, vecinos de la calle Santa Ana están haciendo un reclamo que los preocupa hace tiempo, ¿no? Exactamente, hace casi cuatro años más o menos que venimos pidiendo por lo menos que nos pasen la máquina para tapar los huecos y no pasa nada, hasta ahora no pasa nada. Lo mismo los yuyos, los estamos cortando nosotros porque tampoco ves cómo está el Estado. Nadie se hace cargo de cortarlos. Son de la vereda, ¿no? Son de la vereda, ahora ensancharon, pero la calle quedó lo mismo, así que tendrían que ensanchar los dos metros más para aquel lado, pero bueno, sigue todavía todo así, no pasa nada. ¿Han hecho los reclamos al 147 y demás? Todos los reclamos, ya fuimos hace tres, cuatro años que venimos haciendo reclamos, reclamos que sí, que sí, que sí, no pasa nada. ¿Tampoco tienen cordón cuneta, nada? Claro, lo que pretendemos es una respuesta de la municipalidad, porque cuando iniciaron el primer mandato de la municipalidad, enseguida estuvieron con que iban a hacer el ensanche. Yo creo que en todo este periodo, ya son dos periodos de gobierno, podrían haber dado una respuesta por lo menos, ¿no es cierto? Hicieron la expropiación, sabemos que cuesta dinero, pero con la expropiación solo no sirve nada, sino completan la obra con cordón cuneta y en definitiva un pavimento, que no es otra cosa más que vivir dentro de una ciudad decente, ¿no es cierto? Se complica con los autos, ¿no? No solo se complica con los autos, por supuesto que sí, sino que comercialmente yo tengo el negocio también acá y tampoco es una buena entrada para el negocio. Aparte también el tema seguridad, porque con el estado de las veredas, hace que la gente, los mismos vecinos de Carlos Paz, crean que esto es un basural y tienen basura acá. Bueno, usted también nos comentaba que hubo accidentes, personas que se han caído, ¿no? Sí, es cierto, gente grande, porque allá en la esquina hay tantas piedras que prácticamente no se puede caminar. Yo no sé, dicen que los impuestos que uno paga son para mejoras de la ciudad, pero se ve que de esta calle el intendente se ha olvidado. Porque han hecho obras en este barrio, ¿no? Sí, han hecho obras, pero de acá hace, ya hace cuatro años entre que venían a medir y qué sé yo, ¿cuántos? Cuatro años que están dándonos vueltas y vueltas. Usted también nos comentó que se había caído una vecina en el auto. Sí, en la esquina se había caído una vecina por los pozos que hay. Y aparte es como que estoy peleando todo el tiempo para que la gente no venga a tirar escombros. O sea, ¿qué hacen? Ven huecos, pozos, y vienen y tiran. Como ves, hay clavo y de todo. Entonces, los autos se rompen las gomas. Pero más allá de todo esto, es como que peleo, por ejemplo, con el dueño del lote, como ya no le pertenece más esta parte a ellos, le pertenece a la municipalidad porque tiene que hacer el ensanche. ¿Qué hacen? Directamente no cortan los yuyos. O sea, que ellos pelean, pelean el dueño con la municipalidad, tienen su historia y nosotros que vivimos acá tenemos que sufrir estas consecuencias. O sea, son muchas las cosas. Y en cuestión de cuneta, el cordón cuneta y el pavimento, nosotros habíamos presentado, pero nos habían mandado con una empresa privada. O sea, que los montos que nos habían puesto, no todos los vecinos los podían pagar. Mi hijo fue a hacer un reclamo y que le dijeron, ah, no, con diciendo, no nos hacemos cargo de esa calle porque ustedes no hablaron con la empresa. ¿Me entendés? Esos se tienen que hacer cargo ellos, por eso pagamos unos impuestos, para que la municipalidad nos ponga en ello unas facilidades de pago y poder mejorar la calle. Pero no, nos mandan así de una... En realidad nos tienen olvidado. Primero pasaban todos los colectivos, que era un desastre, los colectivos no pasan. Y bueno, los colectiveros ahora no pueden guardar sus autos adentro porque hubo robo. Nos ponen todos los autos en esta cuadra. No, o sea, estamos cansados. La verdad que yo es llamar todos los días y todos los días me dicen lo mismo. Entonces ya no tenemos más opciones, no sabemos qué hacer en una palabra.